¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Fran! ¡Cache, licante! Y estamos en competencia. ¡Vamos, Fran! 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 Mariela y Francesca de la 516. Y eso cerraba esa división. Y a esta vez me gustaría dar la palabra a Mr. Armando Cervantes, de la ciudad de México. Este es el mundo subterráneo. De Cero Latino Ladies. Y estamos en competencia. Gracias por ver el video. 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 No. Y estamos en competencia. Mariela y Francesca de la 516. 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 ¡Vamos! Para el número 243, Mariyo Anjasuhiro y Cate. Y ahora vamos a la pro-am, la señora Salsa on to semifinal. Vamos a tener número 917, de Virginia Beach, Darlene García y Ayana Rye. Y estamos en competencia. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Número 746, Jorge Vino, Ansar Anjo, y estamos en competencia. Número 746, Jorge Vino, Ansar Anjo, y estamos en competencia. Número 746, Jorge Vino, Ansar Anjo, y estamos en competencia. Número 746, Jorge Vino, Ansar Anjo, y estamos en competencia. Número 746, Jorge Vino, Ansar Anjo, y estamos en competencia. Número 746, Jorge Vino, Ansar Anjo, y estamos en competencia. Siento una voz que me dice Acúchate que me estás quedando Siento una voz que me dice Cuidamente estás quedando Oye esa voz que me dice Cuidamente estás quedando Acúchate que me estás quedando Oye esa voz que me dice Acúchate que me estás quedando Acúchate que me estás quedando Oye esa voz que me dice Cuidamente estás quedando Acúchate que me estás quedando Acúchate que me estás quedando Acúchate que me estás quedando ¡Viva la voz! Acúchate que me estás quedando Acúchate que me estás quedando Conmigo es una voz que me estás quedando ¡Gracias! 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 Número 2, Júlio Yor, Ms. Encantado y Bridget Schoen. Y ahora número 235, representan a Philadelphia, José Maldonado y Naloni Cruz. Y estamos en competencia. Y ahora número 235, representan a Philadelphia, José Maldonado y Naloni Cruz. Y ahora número 235, representan a Philadelphia, José Maldonado y Naloni Cruz. Y ahora número 235, representan a Philadelphia, José Maldonado y Naloni Cruz. Y ahora número 245, representan a Philadelphia, José Maldonado y Naloni Cruz. Y ahora número 245,ھ妳z,点 lou'nái uvm. Naloni Cruz. Nalito Cruz. Nalito Cruz. Nalito Cruz. Nalito Cruz. Para que se las velas Se te baila en el nacer Salsa ¡Ey! ¡Ey! ¡Salsa! Y ahora nos vamos al sur del continente Y ahora nos vamos al sur del continente Tuquito, Ecuador Número 494 Jorge Gerardo y Nicole Diaz Y estamos en competencia ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en competencia. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y estamos en competencia. Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Gracias! 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 También nos recordamos que tenemos un horario actualizado, ya pegado en la parte de atrás del escenario, en la parte de la backstage. We have an updated schedule on our backstage, so if you're competing today, please go and check it out. Nos vamos con el número 143, número 143, Luis Santiago and Misha Morales. Y estamos en competencia. Y el banderito canto, la banda acompañando, que rico. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Número 348, Cristian Oviedo y Alexander Gauthier, y estamos en competencia. Número 348, Cristian Oviedo y Alexander Gauthier, y estamos en competencia. Número 348, Cristian Oviedo y Alexander Gauthier, y estamos en competencia. Número 348, Cristian Oviedo y Alexander Gauthier, y estamos en competencia. Número 348, Cristian Oviedo y Alexander Gauthier, y estamos en competencia. Número 462, Maximiliano Solorzano y Erin Woods. Número 462, Maximiliano Solorzano y Erin Woods. Número 462, Maximiliano Solorzano, y estamos en competencia. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Somos seres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estamos en competencia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y estamos en competencia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! From Montreal and Toronto, Samantha Scully and Alexander Williams. Estamos en competencia. Un globar es una reconciliación para un amén. Este es un palco. Tenemos un palco para el camión. Un palco para el camión. ¡Gracias! 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 Y estamos en competencia. ¡Gracias! 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 Número 240, Megan M. Milán. Nuestra siguiente división va a ser la Pro & Ladies Classic Bachata Final. Por favor reporte en el momento en el de atrás. Estamos en un par de minutos antes de la comisión, así que recuerda que tienes que estar en una hora antes de tu tiempo aproximado. Estamos aproximadamente unos 10 o 15 minutos adelantados a nuestro horario, así que recuerde que tienen que estar siempre una hora antes de el tiempo estimado para que estén listos para la competencia. Dos más de dos en esta división, dos parejas más, y vamos a ir a número 243, representando a Japan, Mari, Chogo, y Yushiro Itade. Número 243, representando a Japan, Mari, Chogo, y Yushiro Itade. Y estamos en competencia. ¡Más bien! ¡Más bien! A quien se llevaron, Fabián, fue al hijo de Armando, y con una cosa de pura, la diva temprano. Dice que tan pronto se acercó a la nueva tarea. El teniente siente el suelo, no le dio la ventana, ya él me dijo que se es muy pesadito, si siempre es un rito, no te desentré, que así te va bien. ¡Pa' qué, pa' 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 qué. ¡Te has tomado bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Rit number 243, Mari, nuevo, Andesujiro Itade. Tenemos un último grupo en la división con número 528 representando Los Ángeles, Carol Moreno y Luis Carrillo Número 528, Carol Moreno y Luis Carrillo Y estamos en competencia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 7.25 From Philly Darlene Garcia And Jan ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Y estamos en competencia Siento que ya llevo la hora Que dentro de un momento Te alejarás al fin Quiero que tus ojos me miren Y que siempre recuerdes El amor que tendís Solo me queda la esperanza Que como el viento al mundo Caparte ya de aquí Yes, give me like one Ya nada me importa Todo que eres un ring Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Se me quita en el día Porque cada uno no sabe Dame mi vida en paz Por donde quieras ser Que te vayas tú, mamá No, 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 no No, 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 no. ¡Vamos! 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 Número 7.25, Domingo, en Ruyana. Y ahora vamos a ir a Miami, Número 3.10, Alex Asambuya y Judith Mendoza. Y estamos en competencia. Número 3.10, Alex Asambuya. 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 Número 4.10, 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 Alex Asambuya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. We're going to move on to number 705, from San Diego, Jose Serrano, and Araceli Cervantes. Number 705, Jose Serrano, and Araceli Cervantes. Y estamos en competencia. We're going to move on to number 705, from San Diego Cervantes. And Araceli Cervantes. We're going to move on to number 605, from San Diego Cervantes. Por favor, corazón, corazón, porque yo necesito Te necesito vivir sin ti, te he podido vivir Te necesito, te necesito 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 Te necesito Te necesito Te necesito, te necesito Te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito, te necesito Te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito, te necesito Te necesito, te necesito con número 191 y estamos en competencia con número 19 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 y 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